¿Qué es la justicia de los partidos políticos? Que es el Consejo General del Poder Judicial han conseguido parir una declaración en contra de la amnistía que está proyectando, que se está redactando o está redactada ya simplemente a espera de registro, decir que en España efectivamente se encuentra en peligro el Estado de Derecho. Bien, cabe preguntarse si esto es así. El constitucionalismo ideológico, el que asimila las bondades de la Constitución Española a la existencia misma de la nación española como si lo hubiera creado, así lo piensan, cuando es algo absolutamente falso. No es cierto, todo esto es mentira. Desconocen, aunque no debieran por ser presumiblemente juristas como también se viene a denominar a estos señores, a estos vocales de los partidos, olvidan lo que significa el concepto de Estado de Derecho. Estado de Derecho es la denominación que hizo Robert von Moll para distinguir lo que son los Estados Policía, en lo que no hay ninguna norma y solo es la voluntad del monarca la que no encuentra límite alguno y guía a la actuación de todo el poder político, de todo el poder público, cuando sin embargo el Estado de Derecho es esa limitación al Estado Policía en cuanto a las normas de las que se dote el propio Estado. Pero eso no significa que un Estado de Derecho tenga que ser, que tenga algo que ver con la existencia misma de la democracia, de una democracia, en tanto que la democracia es algo totalmente distinto, es la limitación del poder, el Estado de Derecho no implica la limitación del poder más que por su propia autotutela o por las normas que a sí mismo se den. En España, efectivamente, existe un Estado de Derecho, pero no existe una democracia. En cuanto al Estado de Derecho mismo, cabe preguntarse si no se cumple la máxima de este régimen partidocrático del año 78, que no es otra que el obedecimiento, el asometimiento a la razón de Estado última, que no es otra que la estabilidad del gobierno, de los sucesivos gobiernos. En efecto, si no existiera Estado de Derecho en España o si estuviera el Estado de Derecho en peligro en España, ¿por qué está todo el mundo preocupándose en ver el texto legal que va a sacar el gobierno? Y digo, bien, va a sacar el gobierno, no el poder legislativo. Por eso, por eso, no estamos en una democracia, entre otras muchas razones. Pero, ¿por qué todo el mundo anda como pollo sin cabeza preocupándose de ese texto? ¿Por qué el propio Tribunal Constitucional dice que habrá que ver primero la norma? ¿Por qué? Pues simplemente porque la razón de Estado es la norma máxima de este Estado de Derecho, que no es una democracia. Lo que estamos es absolutamente ante la culminación o los efectos propios de una pseudo-constitución, de un régimen institucional que se autodenomina como democracia, pero no lo es. Por eso, la razón de Estado es la guía y el norte de la actuación de los poderes públicos en este Estado de Derecho partidocrático, funcionando al unísono como rodillo de una sola voluntad, la voluntad del poder de los partidos políticos, y haciendo acomodaticio lo jurídico a lo particular, en contraposición con un concepto elemental, que es el que nosotros defendemos, que es el de República de Leyes, creado por John Adams, en el que cada supuesto de hecho concreto se examina, se tamiza a través del filtro de la legalidad y de una justicia independiente y separada en origen, sin excepcionalidad y con respeto al principio de igualdad ante la ley. Pero, ¿cómo vamos a hablar de igualdad ante la ley si ya la organización política de España actualmente es un privilegio de una familia que ocupa la jefatura del Estado sin ser elegida? La prostitución de los términos relacionados con la justicia y el derecho, como es este término de Estado de Derecho, se convierte especialmente dañina y peligrosa para las aspiraciones democráticas de una sociedad que persiga la libertad política, donde las palabras vacías de contenido, como son estas de Estado de Derecho, más allá de la concepción que brillantemente formuló Bomol, u otras como soberanía, que utilizan los catalanes, soberanía popular, algo que no ha existido nunca, pero ¿cómo va a existir la soberanía popular? La soberanía está en el poder ejecutivo, es el que tiene la fuerza para llevar a cabo la suspensión de las garantías y de los derechos de manera excepcional, ¿dónde radica esa excepcionalidad que rompe la legalidad? En el ejecutivo, ahí es donde está la soberanía. Pues esas palabras, como digo, constitucionalismo, Estado de Derecho, soberanía, han alcanzado el carácter de auténticas palabras mágicas, pero absolutamente inútiles a la hora de construir un engranaje institucional que se asemeje siquiera de lejos a lo que sea una democracia. Por tanto, podemos decir, una vez más sin temor a equivocarnos, que esta declaración del Consejo General del Poder Judicial diciendo que está en peligro el Estado de Derecho, es algo vacuo, porque lo que está haciendo Pedro Sánchez es mera coherencia con el sistema institucional que tenemos y lo está utilizando de la manera que entiende más oportuno para hacer material ese valor supremo que es la estabilidad de gobierno como auténtica razón de Estado. La razón de Estado sustituye a la lealtad en el deber del servidor público como lógica consecuencia de la ausencia de separación de poderes de independencia judicial y de representación. grabeca, la lealtad en el deber del servicio público como auténtico desde el tercero el burrito público así tomar desplazamiento con el monte de irgendwelos de barbas simplemente�éren su Kollege Piazza